Bueno, se confirmó el uso de marihuana por parte de Julio César Chávez Jr. Elías Aguá nos acompaña con todos los detalles de esta polémica, Elías. ¿Qué tal compañeros? Situación bastante triste sobre todo para los seguidores de esta joven promesa del boxeo mexicano. Hoy la Comisión Atlética del Estado de Nevada confirmó el positivo en la prueba B por el uso de metabolitos de marihuana. La Comisión entablará una querella o queja en contra del boxeador para posteriormente escuchar los argumentos que pueda presentar el acusado. Antes de determinar cualquier castigo, Chávez Jr. tendrá 30 días para responder. Esa sería la segunda ocasión que la Comisión Atlética de Nevada lo acusa de dopaque. Recuerden ustedes, la primera fue en el 2009, luego de su combate con Troy Rowland, donde arrojó positivo a diuréticos. Fue multado con 10 mil dólares y suspendido su licencia por un periodo de 7 meses. Así que estaremos pendientes del desenlace de esta situación. Por otra parte, en Las Vegas se llevó a cabo el pesaje para la pelea entre John Jones y Víctor Belfort en las artes marciales mixtas. De por medio, el campeonato mundial semicompleto de las 152 libras de la UFC. John es el actual campeón y pues hay que decir que además tiene dos hermanos en la NFL, Chandler de los Patriotas y Arthur de los Cuervos de Baltimore, los que a propósito se estarán enfrentando este domingo. Y hablando de fútbol americano, todo listo para la tercera prueba de los Chargers de San Diego contra los Falcons de Atlanta, 1 y 5 minutos de la tarde en el estadio Qualcomm. Recuerden que el juego no va por televisión. Ryan Matthews y Antonio Gates esperan ver acción después de haberse recuperado de sus respectivas lesiones. Y anoche arrancó la semana 3 con el juego entre Panteras y Gigantes. Los dominantes subieron los actuales campeones del Super Bowl. Eli Manning completó 27 de 35 pases para 288 yardas. Uno de anotación, la victoria para Nueva York sobre Carolina por paliza de 36 a 7. Se presentó esa jugada durante el partido desafortunada para los camarógrafos. Observen cómo atropellan los dos jugadores. Uno de ellos, el de Nueva York, quien se termina su rodilla cortada. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pero eso sí, el contratiempo con los reporteros gráficos. Y en pantalla, la programación de la fecha 9 de la Liga MX que arranca hoy con Puebla León, Morelia Tigre, mañana en Quintana América, Monterrey, Querétaro, San Luis Pachuca, Santos, Chiapas, Tijuana, Atlas y el domingo Toluca ante Atlante y las Chivas contra Pumas. En información de la Grande Liga, los padres inician serie contra los Gigantes en la ciudad de San Francisco. Ayer la victoria CC5 sobre los Diamantes de Arizona. Padres prácticamente eliminados. San Francisco en post-temporada, mientras que los rojos de Cincinnati completaron una barrida en serie de 3 contra los Chachorros. Ganó Cincinnati 5-3 y también aseguraron pase a la post-temporada, al igual que los nacionales de Washington, quienes regresan a los juegos de play-off desde 1993, no lo hacía, 73, más, 73 años sin tener post-temporada y vuelve el play-off a la capital de la nación. Esto es uno de Forte. Gracias. Seguimos con más.